A falta de saxofonias. ¿Ves? Gastón, ¿estás bien? Nunca te oí tocar así, eh. Parece que estás contento por la vuelta de Paula. ¿Por qué te pensás que le hice volver? ¿Viste, hijo, cómo la vida se te va encaminando? ¿Qué pasa? Que hay gente que resulta importante en la vida, pero hay otra que resulta imprescindible. Bueno, gracias. Vos también sos imprescindible para mí. Hablaba de Paula. Qué mujer noble, ¿no? Sí, y ella me va a ayudar a salir adelante. No, no, me cabe la menor duda. Me ayuda a poner el foco en lo que es importante. El foco. Eso. Esa es la palabra. El foco. El foco. ¿A dónde? Al trabajo. El trabajo, claro, es en el trabajo. Yo tengo que remontar Murphy Productions. El trabajo, ¿sabés qué? Es salud, es energía, es potencia. Sí, eso es como una campaña política. Pero en realidad yo tengo experiencia en esto, papá. Yo tengo experiencia. Yo no miento en esto. Yo me hice de abajo, me hice solo. Digo, yo no tuve apoyo de nadie. Yo no tuve padre. Ah, gracias por la parte. No, 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 es que no te enojes. Lo que quiero decir es, vos no tuviste ninguna injerencia en mi vida profesional. Vos no me estabas atrás, no me estabas acompañando, no me estuviste aconsejando. Yo no tuve padre en eso, te quiero decir. No estabas, no te ofendas. No, me ofendo, me ofendo igual. A mi manera, Gastón Murphy, no dándote nada, no dejándote nada, te obligué a vos a forjar tu propio camino. Eso lo tenés que aceptar, lo tenés que agradecer, creo, me parece. No sé, aunque sea por la negativa... No, en realidad yo te debo mucho, mamá, tampoco la pava... ¡Ey! Gracias. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias!